Música Música Sombras nada más En el terror de mi voz Puedes ser feliz Estoy en vida muriendo Entre lágrimas y viento El pasaje más horrendo Este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Música Tu presencia que me asimó Me asimó tus manos y tu voz Como lucierna que llegó Tu luz y principio Las honras de mi rico Yo quedé como tú en el plato Sin el azul de tus ojos de mar Sigue sentados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido y soledad Sonras nada más Acariciando mis manos Sonras nada más En el terror de mi voz Puedes ser feliz Estoy en vida muriendo Entre lágrimas y soledad El pasaje más horrendo Es el drama sin final Sonras nada más Entre tu vida y mi vida Sonras nada más Entre tu amor y mi amor Sonras nada más 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 Gracias por ver el video.